Vamos a bailar, vamos a gozar, todos los tejanos con todos los demás Este nuevo ritmo que va a comenzar y Barrio Tejano se nos tocará Se baila así, se baila así, se baila así, se bailando todos juntos todos se divertirán Con Barrio Tejano se podrán gozar, bailando todos juntos todos se divertirán Y a todos los clubes queremos ver bailar Se baila así, sociedad tejana, se baila así, numbers tejano, se baila así, sombra tejana Se baila así, tejanitas locas, se baila así, phrase tejano, se baila así, goza balconado, se baila así Estas tejanas, se baila así, orgullosas y bonitas, se baila así, dale y tejana, se baila así Todos los descalzos, se baila así, musas tejanas, se baila así, los piscadores, se baila así, conjunto girl Vamos a bailar, vamos a gozar, todos los tejanos, todos los demás Este nuevo ritmo que va a comenzar, y Barrio Tejano se nos tocarán Se baila así, sí, se baila así, sí Bailando todos juntos todos se divertirán, con Barrio Tejano se podrán gozar Bailando todos juntos todos se divertirán, y a todos los clubes queremos ver bailar Se baila así, excelencia tejana, se baila así, los descarados, se baila así, sangre tejana, se baila así Los cabanelis, se baila así, clásicos tejanos, se baila así Todos los nobles, se baila así, reyes tejanos, se baila así, locura tejana, se baila así Bócar tejano, se baila así, Tejano fres, se baila así, artillería tejana, se baila así Realiza tejana, se baila así, Barrio tejano Y esto es para toda la racita que le gusta la onda tejana Amigos de San Nicolás, Apodaca, Escobedo, Guadalupe, La Fama, Santa Catarina, San Pedro Y para todos los carnales que le gusta la onda tejana, para los alquileres, Guadalupe, 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 Mezquital Style Sí, señor